WWE Great Walls of Fire análisis picante Neville vs Akira Otosawa por el campeonato crucero Lucha que se dio en el kickoff Ya con eso te daba una idea de que era muy obvio de que Neville iba a retener No hay nadie a la altura aún que pueda terminar con el reinado que más prestigio está teniendo de todos los campeonatos de la WWE El Rey Neville cada día se ve más fuerte y espero siga siendo campeón por mucho tiempo más Seth Rollins vs Bray Wyatt La lucha fue bastante entretenida, pero tampoco fue nada del otro mundo igual Algunos pelotudos segurísimo de que ganaba Rollins porque es la portada del juego y no sé qué otra pendejada Pero se los dije, Bray Wyatt terminó ganando Y me alegra porque al menos recupera un poco de credibilidad y no queda tan en la mierda como ya venía estando Enzo Amore vs Big Cat Sin duda después de esa tremenda promo motivacional, soy fan de Enzo Amore De verdad que tiene un gran micro Creo que es el mejor micrófono face que tiene la WWE después de John Cena y sin exagerar Últimamente los luchadores faces son tan planos y tan aburridos a la hora de hablar Que ni siquiera AJ Styles puede dar buenas promos como chico bueno Y al fin alguien más que no sea John Cena lo pudo lograr Así que bien por Enzo De la lucha no hay mucho que decir Big Cat se lo cogió con la pija muerta como predije que iba a pasar Iron Man Match por los campeonatos en parejas de Raw La verdad no esperaba que esta lucha fuera mala Pero si esperaba que fuera algo plana, vacía y cansadora de ver por durar 30 minutos Lo que pasó en realidad es que fue la mejor lucha de la noche Sin ninguna duda Que gran combate dieron Fue muy emocionante Lo viví como si fuera una final de fútbol más o menos Quería que ganaran los Hardy Pero al final ganaron Sheamus y Cesaro con una cobertura ilegal de Cesaro Pero bueno, eso no quita que sea una gran lucha Igual el resultado era una ruleta rusa Si los Hardy no ganaban ayer, es más que seguro que ganarán hoy en Raw O al menos espero que así sea Alexa Bliss vs Sasha Banks por el campeonato femenino de Raw Para los que dicen que Alexa es mala luchadora Ayer se lució Hizo varios los movimientos que no había podido hacer en varias de las luchas anteriores que tuvo Y la verdad dio mejor lucha que la misma jefecita Luego al final ya es otra cosa Odiarla porque retuvo con trampa o por conteo afuera del ring Es muy de niño rata Porque eso lo buquean los creativos No es culpa de Alexa, es culpa de los putos creativos que consideran que Alexa No le puede ganar limpiamente a Sasha solo por ser heel Y bueno, eso es una puta mierda Lo importante es que retuvo a Alexa y hagan fila para chuparme los pies putos haters de mierda Esa es la gran apuesta que hice en mis predicciones Arrodillense ante mi putos Dean Ambrose vs The Miz por el campeonato intercontinental La peor lucha de la noche Y no me extraña si es una lucha del medio mierdático Además de que Dean Ambrose vs The Miz es una rivalidad tan gastada O sea, desde que estaban en SmackDown Live venimos viendo la misma mierda Lo bueno es que retuvo el Miz Por lo demás, aparte del detalle de que Ambrose sangraba la boca Fue una lucha que se podía ver tranquilamente en un simple Raw Roman Reigns vs Braun Strowman En el ring fue una lucha regular Piñas van, piñas vienen La cosa se puso interesante cuando fueron más cerca de la ambulancia En la entrada de la rampa se dieron con todo Roman hizo atravesar las pantallas de Led a Braun Strowman Pero la victoria se le llevó a Strowman al final Sin embargo, Roman en una actitud de heel secuestró a Strowman Y luego con él adentro fue marcha atrás y chocó la ambulancia La WWE nos mostró un intento de asesinato en cámara Y se supone que esto es PG Ojo, no me quejo, me encantó Pero ya vuelvan CTB14 y dejen la hipocresía del OPG En fin, veremos cómo sigue esto Ambos quedaron bien parados Incluso Roman con la derrota Así que no sé qué pueda pasar Heath Slater vs Kurt Hawkins La lucha que nadie vio porque estaban preocupados por sacar a Braun Strowman de la ambulancia chocada Pobrecito, los hijos de Heath Slater no vieron luchar a su padre Fue casi un dark match Al menos estarán contentos porque ganó Slater Brock Lesnar vs Samoa Joe por el campeonato universal Samoa Joe no le tuvo respeto a Brock Lesnar hasta lo último Ya en su presentación lo empezó a atacar y hasta rompió una mesa con él Muy dominante se vio Samoa Joe al principio Y hasta dudé por unos segundos de que podía ganar Sin embargo Brock Lesnar aplica varios suplexes Y luego cuando Joe intenta encerrarlo en una coquina clutch Brock se saca un F5 de la nada y gana la lucha Con un solo F5 Muy pero muy pobre el final Sin embargo el pay per view no estuvo mal Así que le doy un 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!